Le traigo el remedio para este mal de amor que le estremece No se merece sufrir si su pareja le dejó Tengo toda clase de brebajes, plantas medicinales Las he traído desde muy lejanos bosques hasta aquí Soy hierbatero, vengo a curar su mal de amores Soy el que quita los dolores y habla con los animales Dígame de que sufre usted que yo le tengo un brebaje Que le devuelve el tono y lo pone bien, 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 bien Si a usted señor lo deja su mujer Júntese en el alma pomadita de clavel Y para la señora que el marido le ha sido infiel No se preocupe, busco usted también Sufre de depresión, mal de amor, lleva varias horas sin dormir Y sus días no van bien en el trabajo Anda moribundo, preocupado, cabizbajo, desenamorado Le tengo la solución si le duele el corazón No soy doctor, soy hierbatero Vengo a curar su mal de amores Soy el que quita los dolores y habla con los animales Dígame de que sufre usted que yo le tengo un brebaje Que le devuelve el tono y lo pone bien, 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 bien